Hola chicas, bienvenidos a mi canal de Lufcerdos y hoy estamos en un nuevo video que os encontramos aquí en un nuevo video en el que vamos a estar reaccionando al trailer de Minecraft. Ya lo he visto, pero bueno, no me ha grabado la capturadora, así que bueno, sin más. Os voy a dejar el trailer primero y luego lo comentamos. ¡Suscríbete al canal! Pues bueno, otra actualización donde Minecraft sube cosas que no sirven de nada. Ahora fuego, coñas. Vamos a analizar un poco el trailer, que es lo que a mí me gusta hacer. Y bueno, lo primero de todo es que vemos que aquí hay un pararrayos, ¿vale? Esta cosa es el pararrayos. Yo me estoy metiendo triples, ¿eh? Yo no he visto nada de la 1.17, simplemente estoy analizando el trailer y estoy diciendo lo que veo, básicamente. Yo no sé si eso es un pararrayos o sirve pues para lanzar rayos, ¿sabes? Yo qué sé, no tengo ni puta idea, ¿vale? O sea, soy la peor fuente de información que hay en Minecraft dentro porque es que no he visto absolutamente nada de la 1.17 aparte de este trailer. Así que vamos bien. Entonces, inicialmente lo que vemos es la cabra esta, que se dedica a pegar absolutamente todo el mundo, incluido al jugador. Lo cual está interesante, el pararrayos, ¿vale? Que hemos comentado antes. Que la verdad, tiene pinta de que solo va a funcionar mientras llueve, porque si no estaría lloviendo, ¿no? Bueno, por otra parte, estamos viendo aquí unas nuevas plantas. Vale, esto no lo había visto antes, también te digo, esto lo acabo de ver ahora. Estos son arbustos, yo no sé si esto es del videoclip o es in-game, ¿no? En plan, sí, lo van a meter dentro del juego, pero aquí hay plantas. Parecen como esto que son lianas, pero que te dan frutos. What the fuck, ni puta idea. Y esto, pues bueno, parecen los árboles esos del Pixelmon, en verdad no se parecen en nada. Esos árboles del Pixelmon que te dan vallas, no se parecen en nada, pero bueno, es lo primero que he pensado. Bueno, vale, no me había fijado. Pues nada, dos nuevas plantas, esto no sé qué coño es, ¿eh? Yo he pedido como a la puta cabra. Un hecho bastante guapo, que ha caído dos ovejas perreando, me lo he saltado. Ahora fuera, coño. Aquí el ajolote, ¿vale? Literalmente se dedica a empujar absolutamente todos los peces que hay dentro del mar, afuera del mar, como para ahogarlos. Aquí un tío usando los prismáticos para ver. ¿Qué cojones? Claro, es que yo había visto... Espero que podáis ver mi ratón, pues no. O sea, yo había visto tres cabras, pero es que aquí al fondo, ¿qué coño hay? O sea, ¿lo veis? Ahí al fondo que hay como un monstruo gigante. Ah, pues va bien, ¿eh? Lo de ver el tráiler dos veces, la verdad. ¿Esto qué es? ¿Un esqueleto gigante? What the fuck? No sé qué es, ¿eh? Es un yeti. ¿Pero esto es del videoclip o es...? O es... ¿qué es coño? Que sí, que sí, que hay un monstruo gigante ahí. Me lo ha tomado por culo. Ahí, de hecho, ahí... Estamos viendo como en el videoclip literalmente dominan las cabras totalmente, ¿eh? Ahí hay una cabra montada encima de un tío haciendo yoga. Bueno, pues, maravilloso. Aquí vemos como las cabras no les gusta el trigo, ¿vale? Les suda la polla el trigo. Y como, a pesar de que tú evites que te envistan, ellas van a seguir para adelante y se van a caer. Vale, esto supongo... Repito, me estoy metiendo un triple y no sé si esta mecánica es así, pero viendo... Supongo que lo del Enderman lo han puesto pues para que veamos que realmente sí es así. Aquí vemos la nueva generación de montañas, que es... Bueno, pues que cambia mucho. Otra vez Alex haciendo yoga con una cabra encima. Maravilloso. Y a la derecha, abajo a la derecha, tenemos una mina de cristales. No sé para qué sirven los cristales. No os voy a metir. No tengo ni puta idea. Pero... Está guay que añada nuevos minerales, coño. Está guay. Está guay, está guay. La verdad es que se la están jugando los ajolos aquí, jugando a hacer el hijo de la gran puta. Ahí. Ahí había un bicho... Ahí había un bicho raro o era yo. No. Vale, sigamos. La abeja, que gilipollas. La generación aquí, como estamos viendo, pues es la de siempre. El Nether también es el de siempre. Quitando que aquí hay tres piglins montados por encima de un hoglin. La verdad, maravilloso. Aquí, esto. Esta estampida de esqueletos, la verdad. Yo no sé si esto va a ser in-game o simplemente de videoclip. Quiero pensar que es del videoclip, aunque molaría mucho que hubieran estampidas de esqueletos. De hecho, si os fijáis, ninguno lleva arco, lo cual significa que tienen realmente muy poco daño. Pero al ser tantos, la verdad es que molaría bastante. Pero esto seguramente es del videoclip. Estampidas de esqueletos con arañas. Sería la polla, tío. Vale, vale. Toma por culo el lobo. Aquí, pues no vemos tampoco nada especial. Aparte de que hay dos cabras montadas encima de, literalmente, los árboles estos que están formados por uno por un píxel. Maravilloso. Y, pues, maltrato a un animal otra vez, ¿no? Aquí que hay en el mar. En el mar no me he fijado demasiado. Sí que he visto antes. Bueno, las estructuras del 1.13. Peces. Y al ajolote que pega incluso a los zombies, ¿eh? A los zombies... A los ahogados. Los pega incluso, ¿eh? Aquí otra cabra que pisó con la cabra. Ya la he visto. Otra vez la cabra. La cabra pega a todo el mundo. Incluso a los ajolotes. Y, de hecho, poca gente se habrá fijado. Pero a ver si puedo... Puta. Aquí hay una cabeza de aldeano. Esto no sé si es del videoclip o van a añadir cabezas de aldeanos. Yo quiero cabezas de aldeanos. La verdad. Yo quiero decorar mi casa con una cabeza de aldeano. O sea, ¿quién usa una cabeza de zombi para advertir de que es una zona peligrosa? Usa una cabeza de aldeano. Eso sí que es peligroso. Eso sí que molaría. Espero que lo metan, ¿eh? Lo he visto, Mojang. Espero que lo metan. Seguramente no. Y aquí, bueno, finalmente otra vez el puto ajolote pegando a un señor... Pues eso. Calamardo, ¿no? Un señor Glow Squid. Y aquí al final nos enseñan un poquito todos los minerales. Minerales, enredaderas. Esto no sé qué coño es. Frutas. Probablemente estas frutas sean de las enredaderas esas. Los ajolotes. Las arañas. Por lo que se ve las arañas y los esqueletos son algo destacable de esta actualización. Así que es probable que la estampita sí que realmente sea así. Repito, me estoy marcando un triple y tampoco tengo mucha fe, ¿eh? Pero bueno, es probable porque las están marcando aquí otra vez. Aquí realmente nos están haciendo un resumen de todo, ¿no? Pero bueno, otra vez el prismático, que la verdad es lo más inútil que he visto. Esto no sé qué coño es. Esto tampoco sé qué coño es. Pero, bueno, parece como un talado, ¿no? Y esto es todo. Esto es todo. Aquí podemos ver una vagóneta con TNT, que probablemente sea del videoclip y no las añadan en los mineshafts. Y pues una señalara. Maravilloso. Aquí no hay ningún mineral nuevo. Los he mirado todos y no hay ninguno nuevo. A no ser que este sea distinto, ¿vale? Que no sé si esto es hierro, oro o es de color naranja. No se ve bien. Y ya está. La generación de cuevas. Pues se ve aquí que la cueva es realmente bastante más grande de lo normal, ¿vale? No se te va a generar nunca una cueva así de alta, ¿vale? No sin que sea una ravine. Y desgraciadamente esto no es una ravine, ¿vale? Esto no es una ravine, ya os lo voy diciendo. He visto muchas ravines y esto no es una. No es una de ellas. Y pues nada. En fin. Lo que esperábamos todos un poco, ¿no? Cambios de estructura. Las putas cabras. Los ajolotes. Hemos visto las mecánicas de las cabras. Hemos visto las mecánicas de los ajolotes, lo cual está bien. El prismático, la verdad, yo no tenía ni puta idea. Generación nueva, pues vale. Lo de los cristales, no sé para qué sirven. Yo, repito, no he visto nada. Los cristales, pues supongo que para hacer polvo mágico. Y luego poderes nifártelo. Y poco más. Poco más. Si no sirve para eso, los cristales, la verdad es que no los pongan directamente, ¿no? Pero ahora ya fuera bromas. ¿Qué me ha parecido el primer tráiler? Una puta mierda, la verdad. O sea, las cabras las tendrían que haber metido hace tiempo. Los ajolotes llevan desde el puto año pasado dando por culo con ellos. Y los cambios de estructura y tal es lo que más me mola, evidentemente, que es la actualización en sí, ¿no? Es por lo que han hecho esta versión. Y tal. O sea, todo... Cuando digo que el primer tráiler es una puta mierda, es que el primer tráiler se ha referido exclusivamente a solamente los ajolotes y las cabras. Y pues eso no es tan destacable. En plan, siendo realistas, eso debería haber sido añadido hace meses ya. O no debería seguir teniendo relevancia a día de hoy. Porque, joder, me voy a la puta. Las cabras las tendrían que haber metido en la 1.16. Y estamos en la 1.17. Y aún lo quieren alargar para la 1.18. No me quejo, ¿eh? No me quejo. Pero pues eso, lo guapo es las cosas a las que no han dado tanta relevancia, ¿no? Que sería el Glow Squid que hemos visto antes. Serían las nuevas plantas, serían los cristales, ese lingote de ese material que no tenemos ni puta idea de qué es. ¿Vale? Esas cosas las cuales no nos han metido en la puta cara, como las cabras. Pues esas cosas son las que realmente molan del videoclip, ¿no? Así que, bueno. Está bastante bien. Yo solo espero que... Bueno, si hay parte 1, supongo que habrá parte 2. Espero que haya más de una parte 2. Porque, a ver, ahora está bien, pero un año de espera para esto, pues no me satisface del todo, ¿vale? Porque vamos a ser sinceros. Lo de las cuevas, hacerlas más grandes, es cambiar una variable, hijo de puta, ¿sabes? En plan, bueno, unas cuantas más, ¿vale? Unas cuantas más, de acuerdo. Pero es cambiar variables. Tipo, no estás añadiendo nada al juego. Y lo de los nuevos mobs, pues, bueno, hay gente que ya te los ha copiado en lo que tú has tardado en sacarlos, ¿sabes? Así que espero que se saquen de la manga algo guapo. Algo guapo. Voy a estar subiendo vídeos de este estilo, ¿vale? Sobre las votaciones y tal. Este año me gustaría meterle caña. La verdad es que este vídeo no lo voy a poder editar porque son las 9 y 45, 46. Puta vida. Y pues no me va a dar tiempo. Pero yo creo que soy tan bueno, confío en mis habilidades de comentarista como para que no requiera de tener que comentar este tipo de vídeos, ¿no? De no tener que editar, perdón. Sí, soy muy buen comentarista, sin duda alguna. En fin, espero que os haya gustado. Tenéis mi TikTok en la descripción. Mi canal secundario donde subo los TikToks en la descripción. Y tenéis mi Discord en la descripción si os queréis unir también. Así que nada, espero que os haya gustado. Y nos vemos la próxima, gente. Chao.